Volvería a reír, brillaría la luna, saldría el sol Si te pudiera dar un abrazo ahora Lo que quedó de ti es el recuerdo eterno de tu calor Que llevaré prendido en mi memoria y doy Buscando en tu recuerdo por si me pierdo Y en la palma de tu mano aprender a conocerte Porque tuve la suerte de acariciarte Si tuviera que olvidarte no sabía cómo hacer Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser Música Música Toda la madrugada se vuelve nada si vos no estás Todo lo que sucede parece poco Gira la fantasía, le pide al día otra realidad Con tu fotografía prendida el corazón Buscando en tu recuerdo por si me pierdo Y en la palma de tu mano aprender a conocerte Porque tuve la suerte de acariciarte Si tuviera que olvidarte no sabría cómo hacer Son tus ojos claridad Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser Son tus manos mi canción, mi paz 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 Son tus manos mi canción, mi paz